En esta canción voy a necesitar de su colaboración al 100% Sé que todo el mundo está comiendo por ahí Unos se paran, que ya se tienen que ir A ver si me acompaño Digan lo que digan Digan lo que digan A ver, no los oigo Digan lo que digan A ver, más fuerte arriba Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Y digan lo que digan Vamos, vamos Sé que el tiempo cura todas las heridas Y que en los años sanan cualquier dolor Dicen que ando como son y sin vida Que tu partida en todo se llevó Pero yo no te olvido, no No te olvido, no, no, no No te olvido y no puedo vivir sin tu amor Y dicen Digan lo que digan No habrá nada en esta vida Que me jure las heridas de este amor Venga conmigo Digan lo que digan La verdad y la mentira No te olvido, no te olvido No, no, no A ver esa forma, venga Por allá atrás están animados A ver esa forma, venga Si mis amigos quedan No soy la misma Y la verdad es que me siento mejor Dicen que todo no fue más que una rutina Que nunca hubo ese tan amor Pero yo no te olvido, no, no No te olvido, no, no, no No te olvido y no puedo vivir sin tu amor Y dicen Digan lo que digan No habrá nada en esta vida Que me jure las heridas de este amor Digan lo que digan La verdad y la mentira No te olvido, no, no, no Digan lo que digan No habrá nada en esta vida Que me jure las heridas de este amor Digan lo que digan La verdad y la mentira No te olvido, no te olvido No, 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 no No te olvido, no, 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 no Digan lo que digan No habrá nada en esta vida Que me jure las heridas de este amor Digan lo que digan No te olvido, no te olvido, no, no, no Digan lo que digan No habrá nada en esta vida Que me jure las heridas de este amor Digan lo que digan La verdad y la mentira No te olvido, no te olvido, no, 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 no Y dice Digan lo que digan No habrá nada en esta vida Que me jure las heridas de este amor A ver, cántela conmigo A ver, cántela conmigo Digan lo que digan La verdad y la mentira No te olvido, no, 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 no Pero otra vez más fuerte Digan lo que digan No habrá nada en esta vida Que me jure las heridas de este amor Digan lo que digan La verdad y la mentira No te olvido, no, 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 no No te olvido, no, 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 no... No te olvido, no, 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 no... Gracias por ver el video